Saludos seguidores de Lucha Libro. Aquí les habla la Gloria Mike Dagger y aquí estoy con Taya Valkyrie. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Gracias por estar aquí conmigo. Mike Dagger, la Gloria. Y vamos a hablar en español. Tú se quieres hablar un poquitito de español, ¿verdad? Sí, yo puedo, pero tu acento de puerturico a veces es un poco difícil de entender porque hablan bien rápido. Vamos a ir un poquito más lento. Despacio. Más despacio, despacito. Entonces, aquí vamos a... Estamos aquí en WrestleCon. Dallas, Texas. Dallas, Texas. ¿Tú estás aquí en WrestleCon? ¿Dónde está John? John es en verdad en el evento de Bloodsport por GCW en este momento, pero vamos a luchar más tarde a las 9 de la noche en el Super Show de WrestleCon. Esposa contra esposo. Oh, mira, para que vean. Vamos a tener que tirar esto rápidamente para que vean que va a estar la esposa contra esposo. Pero, Taya, ya que estamos aquí en Dallas, Texas, WrestleCon, primera vez que AAA está aquí en Dallas, Texas. Sí, obvio, estoy súper feliz, orgullosa, emocionada de estar aquí con la AAA porque ya hay años, años y años sin que la AAA está aquí en Estados Unidos luchando en un evento como es WrestleCon. Entonces, vamos a dejarlo todo en el ring y para que esta hermosa gente pueda ver qué es la lucha libre mexicana. Y ya vimos que regresaste a AAA después de estar en otro sitio, en otro lado. ¿Cómo se siente estar ahora mismo en AAA y estar donde tú quieres y hacer lo que estás y ya sabes hacer mejor que nadie? Bueno, es como regresar con tu familia, en verdad. Tengo 12 años trabajando con esta empresa y me siento muy bien. Me siento súper relajada y feliz y emocionada por nuevos retos. Voy atrás del campeonato reina de reinas. Diana Prasso. Pero ya, me siento súper bien y estoy súper feliz. La güera loca está otra vez en lucha libre triple A. Y ya que estás hablando de ir detrás del campeonato de reina de reinas, ¿cuándo tú piensas hacer eso? ¿Qué tan pronto podría pasar eso? Bueno, no te puedo decir todo. Te tienen que esperar a ver qué vamos a hacer. Pero vas a ver, vas a ver. Voy a ser campeona otra vez. Ya lo escucharon aquí mi gente, en vivo, directamente desde WrestleCon en Dallas Texas. Ahora, Taya, ¿qué mensaje tienes para la gente de Latinoamérica, Puerto Rico, México, Chile, de todos lados? De todos. Bueno, muchas gracias a todos ustedes que me siguen en toda mi carrera, en todos lados, en todas las empresas, en todo el mundo. Estoy feliz de estar otra vez con ustedes en grandes eventos como es WrestleCon y la AAA. Y muchas gracias. Sígueme en mis redes sociales, at the Taya Valkyrie. También mi nueva cuenta, exclusive content, thetayaxo.com. Y ya, nos vemos en unos eventos muy pronto. Ya escucharon mi gente, aquí Mike Dagger, la gloria para Lucha Libro Online, con la bella Taya Valkyrie. ¡Suscríbete al canal!